Música Porque no en graso los ejes Me llaman abandonado Porque no en graso los ejes Me llaman abandonado Si a mí me gusta que suene Que no voy a engrasar Si a mí me gusta que suene Que no quiero engrasar Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin nada que me entretenga Andar y andar los caminos Sin nada que me entretenga No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo más No necesito silencio Ahora ya no tengo más No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Nunca lo voy a engrasar Sin nada que me entretenga No necesito silencio Sin nada que me entretenga No necesito silencio